Estamos en el Puente de Ojuela, en Mapimí, Durango. De acuerdo a la placa esta que está aquí, dice que fue remodelado. Siendo gobernador constitucional del Estado de Durango, el licenciado José Ramírez Gamero, se realizaron las obras de remodelación del Puente de Ojuela, joya de ingeniería de América Latina, con apoyo de la compañía METMEX Peñoles S.A.D.C.B. Con estas acciones preservamos nuestro patrimonio histórico. Puente de Ojuela, Mapimí, Durango, agosto de 1992. Quiere decir que hace 31 años que lo remodelaron. Hoy estamos a 17 de octubre del año 2023. Quiere decir que hace 30 años que lo remodelaron. Puente de madera con estructura de acero. Un puente colgante. Puente de Opares 1. Puente de Madera 1. Puente de advertencia. Puente de madera. Puente de madera. Puente de madera. Puente de advertencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, desde que llegamos, el caminito para llegar, ese empedrado que apenas cabe un carro, ya desde ahí va uno tenso. Llega uno aquí, más tenso se pone. Y luego les digo, por alguna razón el dron me hizo esos movimientos. De hecho, todo el rato lo sentí inestable. Todo el rato que lo estuve volando. ¿Qué? Se movió, dice el camarógrafo, se movió. Dice Johnny ya, yo no voy a decir camarógrafo. ¿Cómo quiere que le diga Johnny o camarógrafo? Jonathan, ok. Dice Jonathan que, yo le escogí el nombre, por si alguien quería preguntar. Yo le escogí el nombre, Jonathan. Y lo escogí precisamente para decirle Johnny. Pero a él no le gusta que le diga Johnny. Puro Jonathan. Buenas tardes, señores. ¿Usted es minero o aquí trabaja? Guía turístico. Guía turístico. Ay, ahí está de nervios ese puente. Está bonito, ¿verdad? Está muy bonito. Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, que es aquí guía turístico. Sí. Cuando ustedes vengan aquí, él es uno de los que los van a recibir. Vamos a hacer un recorrido aquí rápido porque ya es un poco tarde. Pero aquí el joven se sabe bien la historia del lugar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Desde cuándo es aquí usted guía? Ya un poco más de 15 años. ¿15 años? Más de 15. ¿Originario de aquí de Mampimí? Mampimí. Sí. Mi papá, muchos niños atrás, fue guía turístico también ahí. Sí. Pues supusieron que iba a conocer el lugar, cosa que sí. Nada más que tuve que un poquito suerir algunos textos para aprender bien la historia y irla acomodando, como debe ser. Ok. Ok. Entonces usted ha quedado desde niño, mira. Sí. Prácticamente, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita la mina ya está un poco más remodelada a como estaba originalmente antes. Ya ha ido acondicionando para el turismo, para que hubiera más gente, para que pasaran más familias y fuera más afluencia. Más ameno para el paseo, ¿verdad? Ándale también. Porque tú ganas el puente por sí solo y es un atractivo muy bonito. Sí. Y la mina le da otro atractivo más para que sea más antojable. La mina allá donde llega el puente, ¿verdad? Sí, ahí se ve la entrada. Sí. De hecho, aquí la mina de Ojuela data desde 1598. Porque aquí Ojuela estaba dentro de lo que llaman Camino Real Tierra adentro. Porque fue donde empezaron los españoles y aquí también pasó una parte que era Servando Ojuelos, un jesuita, misionero español, que fue el que descubrió la primera beta aquí abajo del puente. Aquí abajo del puente hay una parte, una mina muy grande que se llama La Mocona. Ahí se ve un... Un moquete muy grande. Sí. Esa fue la primera mina por Servando Ojuelos y por eso ahí viene la palabra Ojuela por Ojuelos. Ok. En el año de 1598. Por el persona que lo descubrió. Sí, por el jesuita, misionero, o fue el español. De hecho, él la misma antigua que era para mí, porque también para mí fue un mundo por la parte de los españoles y por eso cada lugar en este año cumplieron 425 años de fundación, cada lugar. Pero aquí el puente pues ya está desde 1898. Lo construyeron la primera vez en 1898 y estaba viendo que lo habían remodelado apenas hace... En el 92. 31 años ya, 32 años ya. Es cuando se cambiaron las torres. Por eso las torres actuales son de metal, pero son forras de madera. Sí, sí me fijé. Para el teco de rústico y antiguo de antes. Se aventó a esa gente que vino a hacer esto, todo es toda. Pues es que el que lo diseñó fue un ingeniero alemán que se llamó Santiago Minguín. Él fue el que lo diseñó, no, Santiago Minguín no, Wilhelm Hildebrandt, un ingeniero alemán. Él fue el que lo diseñó, pero la compañía Roblin, los dos alemanes fueron los que la construyeron con la madera mexicana. O sea, es que aquí he pasado españoles, alemanes, ingleses. Sí, todo un poco. Sí. Y cada uno le ha tocado un poquito. Contribuido un poquito un granito de arena. Porque todavía para llegar aquí hay una mina activa aquí, ¿verdad? Sí. Por allá un poco antes de llegar aquí. Es la misma, nomás que está rentada ahí el nombre que dice, minarse de la concha. Pero los doños españoles. Peñoles. ¿Los dueños son españoles? Peñoles, compañía de Peñoles. Peñoles. Son los dueños. Ok. ¿Todo esto eran las oficinas? ¿Qué era aquí? Sí. A mí, por ejemplo, el que está atrás de la torre, ese que se ve así, ese era el casino. Y para acá están las casas de madera con techos de la mina que en las fotos ya no se ven aquí. Que era la mayoría de la población. Pero, por ejemplo, eran oficinas. De aquí eran oficinas, casas de los que mandaban. Y acá a este lado estaban los almacenes, bodegas, tiendas de raya, la escuela por aquel lado, la plaza, la iglesia. Acá a este lado era el mercado que era una colonia de casi la mayoría puras casas de adobe, que también casi no se miran. O sea, que aquí era un pueblo. Sí, tenían casino, cancha de tenis, escuela, iglesia, teatro, hospital, tenían todo. Para que mi Dios fuera contento, animado, motivado. ¿Y cuándo quedó eso deshabitado? Se habla que por ahí como el 50 más o menos, porque la mina se inundó en el año 30, en el 32 cuando Peñuelos se fue de aquí a Torreón. Porque el nivel del agua no bajaba. Ya en 1900, ¿verdad? Sí, en el 30 se inunda y en el 32 cuando Peñuelos se va de aquí. Porque sacaba mucha agua y el nivel no baja de gran cosa. Entonces, se inundó en 13 niveles, 18. Vamos a decir, del 18 al 6, inundados, y del 5 al 1, libres. Entonces, pues, era muy poco trabajo, muy poca ganancia. Y es poco que se fue a Peñuelos, de acá a Torreón. Y la gente quedó con la idea de que aún iba a regresar, pues, hasta la fecha no. Por eso la gente poco a poco se fue emigrando. Se fue yendo del pueblo. Poco a poco. Entonces, allá todavía se ven más vestigios del pueblo, ¿no? Sí. Sí, nada más que porque, evidentemente, por la lluvia, eso ya las adobes se están cayendo. Pero hay vestigios de las casas de adobe. Y sería, pues, todo esto que abunda más son las de piedra. Sí, las de piedra, eso es que le hace a la lluvia. Y hay que recordar, seguramente, ahí no está un ladrillo, que es de lo poco que se ve ladrillo. Sí. Recuerden el año cuando fue construido el puente. Vamos a caminar hasta el museo, entonces. Sí. 400 metros. Sí. Para no irnos con las ganas. Sí. ¿Cómo ven? Muchas gracias, eh. Andale, náca. Andale, sale. ¿Usted pide la llave? Ah, no, aquí las traigo, ustedes se las doy a aquellos, chavos. Pónganse casco porque si pueden topar, sí. Bueno, aquí dejo mi gorra. Sí. En lo que voy y vengo. Por aquí vamos a restar, esto es para que... Doe la vuelta atrás, ándale, ahí. Este huele a perfume de mujer. Ah, bueno, las chavas que salieron de las familias que salieron ahí. Pónganse un casco. Escojo uno. Ahí está. Se está filtrando mucha agua, eh. Sí. ¿Así está siempre? No, está por el ciclón. La tormenta que anda aquí cerquita, la tormenta. Sí. Está bajito aquí, miren. Sí, es que pasa el casco por la gente alta. Pero a veces topa más la gente bajita que el alto. Porque se confía. Sí. Y ahí viene el golpazo gratis. Aquí, como veis, están haciendo una pequeña remodelación. Miren, están poniendo unas luces que más adelante van a jalar. Miren. Miren. Sí. O sea, le están invirtiendo, pues, ¿verdad? Sí, ándale para que sea... Para que sea más amena la visita. Ándale. Mira, se filtra mucha agua, eh. Sí, miren. Y aquí estamos entrando en la montaña. Sí, miren. Para que vea que llueve más adentro que afuera. Sí. Afuera no llueve, aquí te sigue. Bueno, fíjense cómo desde que entramos al túnel se van viendo los barrenos de maestreo, miren. Sí. Ese es para sacar el núcleo, la muestra, analizarlo y saber qué se va a producir. Porque la mina es polimetálica. Se refiere que da de varios o muchos metales. Más lo que era oro, plata, plomo, cobre, zinc, manganeso. O sea, de todo un poco. Oye, te voy a dejar la luz, eh. ¿Era prenderón? Oye, te voy a prender, miren. Oh, miren. Ahí está, les tocó estrenar. Llegamos a tiempo. Miren. Miren, no, pues va a estar chulada esto, miren. Ya ve. Eso que apenas está avanzando esto. Está bien. Les tocó un buen día. Sí, ¿verdad? Sí. Estamos estrenando las luces. Mire, ya ve. Y hay otros barrenos como ese, miren. Fíjense cómo esos van en otra dirección. Pero en esos metieron la cartucha de namita, el bombillo, la pólvora. Sí. Para tronar, para abrir. Porque se ve, es puro cerro, pura piedra. Por eso mismo también no tiene puntales aquí. Maderas, soportes. Porque no se necesitan. Sí. Es muy sólido, muy duro. Y aparte también no estamos en zona terremotos. Sismos, temeros que la pueden dañar. Se ve, no hay riesgo. Sí. ¿Ya? Mucha agua, ya. Y esa agua desde las lluvias, nosotros tenemos botellitas y miren, está más buena que la que venden. Mire, ahí fíjense cómo hay una parte de cristales como los que andan afuera. Calcita. Ese no es fino ni de colección, por eso lo dejan. Porque es muy duro para tumbarlo y muy buen dato para venderlo. Buen trabajo, muchachos. Ah, ya. Aquí está. ¿Esta aire está natural? Sí, es una paella, es un respiradero. También puede ser mucha ventilación porque también esta sale. No se ve la salida, pero siente el aire cuando entra, cuando está muy fuerte el aire. Mire, aquí fíjense, ese túnel es más corto, mire. Ahí se agotó la veta, ya no produjo nada, lo abandonaron, lo dejaron. Y ahorita la gente ve el altar y lo relaciona que lo pusieron por acciones como mina o turístico. Y no tiene nada que ver. Lo pusieron otros guías de antes para que la gente que tiene fe y crea en ella, al verlo se puedan sentir protegidos y seguros. Y ahorita que vengamos de regreso a salida. Ustedes lo ven otra vez, a verlo sepan que es un punto de referencia, que por aquí es el camino correcto. Que ya no nos hemos perdido ni extraviado. Ahora, aunque yo con la cabeza, ya vamos llegando al museo. Cuidado arriba, ahí está el pasamanos también. Y aquí mismo, ahí también dice réplicas de fósiles. Porque si fueran reales, ya no era nada. Eso nomás representa lo que ha sido encontrado en otros lugares donde trabajan el mármol. Y que también se supone que fue parte de un mar muy grande, como lo fue el mar de Tetis. Por eso es que toda la laguna fue parte de ese mar. Todo lo que es parte del norte fue parte de ese mar hace algunos millones de años atrás. Por eso aquí en Coahuila han encontrado más cosas como huevos, fósiles, huesos, dinosaurios, mamuts. Así como eso, mira. Porque si fueran reales, ese sea el más caro de todos. Es una réplica, es una representación a lo que ha sido encontrado en otras ocasiones. Ahí está una cuerda, mire. Esa es de aquel tiempo. Sí, esa. Cuántas cosas ocurrirían aquí, oiga. Exactamente, qué cosas no pasaron. Ese es un pozo, nomás que ese no es vertical. Es una inclinación como rampa o rebaje. Ahí si una persona se resbala, se va como un tobogán y ya se va hasta mero abajo. Oiga, ¿y aquí hay minas de mármol? Lo que tienen es que aquí por Dinamita están trabajando el mármol, Dinamita de Durango, aquí por Gómez. Están trabajando el mármol ahí. ¿Ahí están sacando? Sí, están tatuando las partes del cerro. Mire, aquí nos dice calcita, o sea, es el que vimos atrás. Se fija, aquí tiene varios colores. El granito, onyx. Ustedes vieron que a aquel lado le venden artesanías como búhos, manzanas, huevos. Con eso lo hacen. O sea, si deja dinero, igual que el granito sí costa trabajarlo. Y esto es lo que le dice a mi hermano, que esto es lo que están sacando ahorita aquí abajo a 300 metros. Esta es la plata y el plomo. Pero también la gente ve lo amarillo y dice, mira, tiene oro. Si fuera oro, ya no vean nada ahí. ¿Verdad? Esto es lo que sacan, pues, ahí ya. Sí, nomás que esto es una relación con zinc, con manganeso, viene la relación. Ahí está el azufre, manganeso y creita. Ahí están las cintas metálicas para sacar las cantidades grandes de pesadas de peso, mire. Muy caras pesadas. Sorprendente lo que... Y esa es la mula que le dice que es así, es real. No es real, porque es una mula momificada. Es decir, las que trabajaron aquí dentro de la mina, jalando esos carros llenos de metal. Por eso estaban las mulas, por eso eran más fuertes que el burro que el caballo. ¿Y esto dónde se la encontraron? Abajo, en la parte de abajo, porque fue olvidada, ya que una parte de la mina se derrumbó, cayó el escombro, la tierra, la piedra, tapó el túnel y también tapó una cueva donde la mula está guardada. Quiere decir que la mula fue olvidada, murió de hambre y de sed, por eso la posición es como de recargo o de descanso. Quiere decir que la mula estaba débil, descansando, durmiendo, cuando ya murió, ya no se movió. Porque si se fijan, la cabeza no está poniendo el suelo, está como si fuera de pie. Esta oreja está bien, pero la de acá está presionada atrás. Quiere decir que estaba recargado. Estaba débil, recargado, descansando, durmiendo. A diferencia de aquel perro, mire. ¿Esto es un perro? Sí, ese cae en un pozo. Acá va en la torre, que está acá afuera. Cae en un pozo, ya no puedo salir. Igual que la mula, fíjese cómo murió, también. Y vemos que después de muerto, lo que vieron parte del cuerpo. Y después fue encontrada toda esta herramienta, que es del oro minero, antigua. Como la mina tiene 6 niveles, que aquí tiene muchos túneles, muchos caminos. Y todo fue abandonado cuando camionan de veta, de lugar, de túnel. Ahí se les quedó. Ahí está ese carro, mire. ¿Cuándo estima usted que esta mula debió de haber quedado encerrada? Sí, ahí por la gente de antes, por los mineros de las últimas veces que trabajaban, los mineros viejos de antes, dicen que cuando mucho, lo más cercano puede ser unos 45 años de muerta. Mire, ven acá para que vea las fotos, mire. ¿Esto es cuando estaba aquí el pueblo jalando, verdad? Sí, mire, ahí es cuando era una ciudad. Estamos hablando de 1900 para acá, el apogeo, la bonanza, la abundancia. Estas son casas, ¿verdad? Sí, eso es lo que estaban usando afuera, que le dije que no se midan las casas de madera con techos de lámina. Por eso el pueblo se es pequeñito, porque no se midan esas casas. Si fija, es la mayoría de la población. Mire cómo estaba. Estaba poblado. Mire, tenían todo. Mire, este es el puente, este de acá de la esquina. Y ahí se ve la cueva, la primera mina. Todo eso de arriba, de la esquina superior de la derecha, son las casas. Fíjese, en el 50 dice que... El tema es que supo que había poquita gente aquí todavía. Pero esos son... Uy, también los entro para acá. Mire, acá tenés a su banda musical. Todo esto es de aquí también, ¿verdad? Sí, también lo mismo, Sojuela. Su banda musical, los niños en la escuela con su maestro. Y hasta un equipo de béisbol. Más que creo que aquí no hay estadio. Esos ellos juegan en Mapimí. Por eso el estadio de béisbol Mineros de Ojuela. Y ahí vemos que tenés su luz eléctrica. Ya tenían luz eléctrica. Sí, tenían todo antes. Y acá vamos a ver para qué fue construido. Mire, creo que le decía que el puente tenía rieles o viese en medio. ¿Cómo pasaban los hombres apuchando los carros de aquí para allá? Sí. Para cruzar el material. Y como le decía, también los carros eran enganchados, como se ve, a una cremallera que baja por el camino de piedra. Mire, ahí va a estar la máquina jalando los carros hacia abajo y después regresa con carros vacíos. Por eso el empedrado, actualmente es empedrado, pero antes era terracería, es un solo camino. Sí. Porque eran vías. Y esos carros eran llevados hasta acá. Mapimí, Durango, a la hacienda del agua, queda la fundición Mapimí. Ahí está nosotros nuestra fundición. Y el resultado, los lingotes, las barras, listas para llevarlas en un tren de Mapimí a Bermejillo y de Bermejillo hasta Monterrey para terminar de refinar. Y ya habían refinado a Europa. Sí, ya, ya, parte de Europa, en Estados Unidos. Y aquí, mire, uno conoce normalmente a Pancho Villa así, traje de vestir, pero no en traje de baño. ¿A poco ese es Pancho Villa? Ya lo. Pero hoy, mire. Oh, es este, ¿verdad? Ese. Está queriendo ahí enseñar pierna. Esta foto fue tu nombre Mapimí Durango aquí por esta orilla en 1920, tres años antes que lo mataran en Parral. Ya había terminado la revolución. Ya. Fíjese. Entonces, si andaba ahí de chor, metiéndose al agua, quiere decir que se dedicó a disfrutar la vida. Sí, ya los últimos años. Los últimos años. ¿Este de acá qué son, oiga? Ahí está una parte donde la gente dice que están bañando, pero no, están trabajando entre el agua. Estos son mineros trabajando. Sí, trabajando entre el agua. Porque fíjese cómo es. Él tiene un martillo en la mano y al otro lado tiene un cincelo cuña o una barra para tumbar. Qué buenas fotos tienen ellos. Ahí está la mula. Póngale que no es esta, pero es una de las que trabajaron aquí en toda la mina antes. A ver, vamos a apuntarle derechito para que la cámara lo agarre bien. Y estas fotos, pues ya son mapemí. La educación de mapemí, el templo de Santiago Apóstol. Esto ahorita funciona como un museo, que se llama Museo Casa de Juárez. Mapemí. ¿Andaban en traje de baño los mineros, mire? Sí, con un tipo taparrabo. Algo así pareció a eso. Qué movimiento tan abundante debe de haber habido aquí en aquel tiempo. Sí, pues había mucho trabajo. Y buena producción. Imagínense los hombres aquí trabajando a todo con esas, con estas cosas, mire. Mire, aquí está. Esta foto es sobre el puente, ¿verdad? Sí, está en las vías. Está el hombre apuchando los carros, mire. Ahí se ve, mire. Aquí se ve. Ahí se ve claramente que aquí que vayas caída, ya para acá es subida. Ahí se ve claramente la inclinación. Con razón, ahorita que usted dijo, va de subida el puente. Esa es la razón del por qué. Porque de allá para acá venían vacíos, pero de aquí para allá iban cargados. Sí, pero se fija, el señor no va apuchando. Va dirigiendo nomás. Porque está agarrando la pendiente de la caída. Y este es el puente, ¿verdad? ¿Esta es la torre original? No, no. Esta es otra parte de la mina, otras salidas. Porque esa es la... Mira, aquí apenas están terminando construido, mire. Ahí está en construcción el puente de esta vía. Oiga, tiene muy buenas fotos, ¿eh? Se ve que el historiador hizo buen trabajo. Sí, pues vamos a la secuencia. Yo por secuencia. Muy interesante esto, oiga. Muy interesante. ¿Aquí qué hay? Aquí está lo de la producción, mire. El último año de Peñoles. ¿Este quién es? Ese era John August Robin. Fue el que fundó la compañía que construyó el puente de Juela. ¿En serio? Sí. Él era el patrón de él. Él era Wilhelm Hilder. Fue el que diseñó el puente de Juela. Quien dirigió la construcción del puente de Juela. El alemán, ¿verdad? Sí. Los dos son alemanes. Los dos. Fíjese. En el 1800. William, Wilhelm... Wilhelm Hildenbrand. Wilhelm Hildenbrand. Eso nació en Ciudad de Jairus, en Alemania, el 1 de junio de 1843. Y murió el 21 de febrero de 1908. ¿Verdad? Pues, hizo muy buena obra, señor. Sí, no, es que ese era un ingeniero muy reconocido. Sí. Por eso lo tejieron para acá, porque ya saben que él... Y a esos planos se refieren a lo que fue el cambio de torres. A lo que le decía que las torres son de metal, pero forradas de madera. Esto ya, esto ya es lo... Digamos que son los planos de la remodelación. Sí. Porque tienen los cables así por arriba y este... Sí, son los contravientos. Son los que lo mantienen estable. Sí, para que no se mueva mucho. Por eso cuando hace mucho aire, no se mueve para los lados. Lo que hace es que hace esto. Y cuando hay mucha gente, hace esto, porque cada... Va cada quien con el paso diferente. Se balancea y por eso tiene contexto para que no se mueva tanto. Este es un poco más fijo, más tenso. Va a quedar muy bonita su mina. Pues es lo que queremos, que esto le dé otra vista. Para que haya más gente que se anime a venir más de otros lugares también. Sí. Iluminaciones étnicas, se ve muy bonita esto. Sí. A buena vista. Sí. Ahí nomás queda con los charcos, mire, cuidado. Y con el cable también nos va a manear. Me hubiera traído una botellita para llenarla de agua filtrada. Sí, pues se me lo va a decirle a usted que... Y ahí traigo una en el camioneta. Más que jamás me imaginé que fuera a ver filtraciones. Enrique, muchas gracias por el paseo. Le agradezco que haya tomado un tiempo extra. Fue un poquito querida la visita, pero creo que miramos la yegua. La mula, ¿verdad? Y valió la pena. Y valió la pena. Y hágale la invitación a la gente para que vengan aquí. No, pues los invito a que vengan. Cuando puedan, vengan. Vaya la pena hacerse la vuelta a la mina, pasar el puente y también pasar la tirolesa. Sí. Un poco más de aventura también. Que no nomás al puente, a la mina, también la tirolesa. Sí. Que valga la pena la vuelta desde donde vengan. Y ahí va a cambiar la cachucha por el casco, pero mejor... Si sirve el casco, se ayuda. Gracias, Enrique. No, no, de nada, gracias por su visita. Espero que se hayan pasado bien. Sí. Sí, usted es muy buen guía, se amen a la vuelta, de veras. Me entrego su lámpara. Y vámonos. Vámonos, porque ya es tarde. Gracias. Que no he ido tan tarde, son las cinco y media. Y ya voy a la base, de regreso yo solo. Porque el Johnny se aventó, o mejor dicho, se va a aventar por la tirolesa. Ya va subiendo por allá. Ahí van. ¿Dónde están? Ahí van. Ahí va el muchacho. Ahí van subiendo. Tienen que subir una puesta más o menos alta. Para que el cable tenga espacio para bajar. La tirolesa es básicamente peso que cae por gravedad. Entonces, tienen que subir hasta este punto amarillo que está acá. Mucha adrenalina, eh. No apta para mí. Déjenme platicarles que en mis tiempos yo era también loco, eh. Por decirlo de alguna manera. Me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Entonces, fui al Six Flags Great Adventure. Sí, así se dice. En California, fui al Magic Mountain. En Cleveland. Sí, en Ohio, no. No me acuerdo si era Cleveland. Bueno, allá abajito de Michigan. Fuimos también a un parque que no me acuerdo cómo se llama. Cedar Point, me parece. No, no era Cedar Point. Había otro. Y yo creo que estoy más nervioso yo. Uno de papá se hace nervioso, eh. Yo no era así cuando no tenía hijos. No sé. Se vuelve uno medio cobardillo también, ¿no? Yo creo. Es que si está alto, a mí no me ves dónde está esta cosa. En medio de aquí de la montaña. En medio de aquí de la montaña. Y órale, aviéntese. Que esta está un poco más tranquila, ¿no? La de Real de 14. Ya no te la escogió aventarse en el arnés donde van acostados. Y no sé. A mí me da la impresión de que está más. Un poco más extremo que esto, ¿no? Aquí van sentados y pues ya. No es lo mismo. Y ahí viene. Ahí viene. Sin manos al muchacho. ¡Grite! No quiere gritar. Ese es mi hijo. Qué bonito se siente, eh, mis amigos. Vengan a que vean a sus hijos. Vengan y vengan. Vengan aquí. Y vean a sus hijos hacer estas cosas. Uno como padre. Disfruta mucho esto, de veras, eh. Y aquí en medio de esta sierra. Este cañón. Aquí viene nomás la vista que tiene aquí esto. Vengan y... Si pueden, vengan. Y disfruten la vista. Miren qué bonito se ve. Y si no pueden venir, pues ahí ya tienen el video. Tengo ganas de empezar a ir a varios estados. Siempre he tenido ganas. Pero pues no se había podido. Pero ya ahorita... Yo creo que a partir de diciembre, enero... Ya voy a tener las posibilidades de ir a más lugares. Y está bien fácil, amigos. Miren. Si alguien me quiere invitar al lugar, a su lugar, a grabar a su estado, a su pueblo. Está bien fácil. No me tienen que pagar nada. Porque mucha gente me ha dicho que si cobro, que si no sé qué. Y no, no, no. No se trata de eso. Si quieren que vaya a su pueblo, armen un itinerario. Yo necesito de ir... No sé. Entre más videos hagamos, mejor. Pero tampoco no pueden ser videos así nomás para rellenar. Tiene que ser al menos unos cinco videos. Que digamos, tres videos buenos. Alguna buena plática. Alguna buena historia. Algún buen lugar que visitar. Y a lo mejor dos videos hay más o menos de rellenos. No sé. Pero... Si ustedes me dicen, Ramón, te tengo una vuelta a mi pueblo. Y te tengo cinco videos. Listos. La gente, para que platiques con ellos. Todo listo. Entrar a los lugares. Todo listo. Entonces, ¿podemos ir? Sería bueno volver a recorrer el país. Con los temerarios lo recorrí varias veces. Yo creo que le perdí unas cinco veces. Porque ahí dure cinco años. Más o menos le dábamos la vuelta al país en un año. Sería bueno regresar. Toda la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!